Para nosotros es muy importante que los productores y la ciudadanía en general legitimen las políticas que se trazaron en su principio. La interinstitucionalidad es una de las bases fundamentales y hoy queríamos cerrar con el Colegio de Ingenieros que para nosotros los ingenieros son una parte fundamental del cambio que se viene. Es decir, los profesionales tienen que trabajar muchísimo con el lado del productor. Esa es una cosa que es fundamental en las políticas que se vienen a futuro como son las buenas prácticas agrícolas, certificar calidad. ¿Cuál es el alcance del convenio? El alcance del convenio implica hoy por hoy capacitación para los inspectores nuestros. También implica que nuestros productores van a tener la posibilidad de habilitar sus máquinas a nivel provincial y donde va a estar apoyando el Colegio de Ingenieros. Esto implica la cantidad de recetas fitosanitarias que es un flujo enorme aquí en Colonia Carolla que muchas veces escasean y que ahora en este momento estamos teniendo la suficiente cantidad. También trabajar mancomunadamente en lo que es la parte toxicológica para la ciudadanía en general. Pero fundamentalmente empezar a unir nuestros técnicos que puedan trabajar en conjunto con el municipio porque es la única forma de trabajar en red que podamos seguir trabajando en el futuro que nos toca vivir. ¿Cuál es el gran desafío para el 2013 y el saldo en líneas generales del 2012? ¿Se hizo todo lo que se quiso? Con el saldo nosotros hemos cumplido casi un 90% de los objetivos que habían trazado otros objetivos dependían también de otras áreas y otros objetivos también dependían de la provincia y de la nación. Para el 2013 sigue un desafío muy grande que es mantener lo que hemos empezado a realizar y a empezar a transitar caminos nuevos. Siempre los segundos años son de consolidación y la consolidación implica un gran esfuerzo también para... Gracias. Gracias. Gracias.